Tiene que involucrarse Rinaldo pero le salió otra vez para Cavani La pelota en el área, no, no podemos hacer ese penal No podemos estirar el taco así, no podemos hacer ese penal Forlán contra Penny Lo empatamos a los dos minutos Antes de los diez tiene un penal el equipo uruguayo Va Forlán contra Penny Va Forlán con Penny, Forlán Enorme Penny, enorme Penny para sacarla fuera ya otra vez Olvidémonos del arco tranquilos, concentrados mentalmente